Dijiste que uno puede desatar los nudos de la vida, por sí mismo o con tu ayuda. ¿Cómo hace uno para lograr eso? En primer lugar, ¿por qué estás tan anudada? ¿Por qué te anudas a ti misma? Después de todo, solo tienes un solo hilo de vida. A este único hilo, ¿por qué lo estás llenando de nudos? Mira. Las dos puntas de la vida están fijadas. Si miras esta vida como un hilo, las dos puntas de ella están fijadas, nacimiento y muerte. Dime, ¿cómo anudas un hilo que está fijo en las dos puntas? Debes ser un verdadero veterano, alguna especie de especialista en nudos. Si las puntas del hilo no están fijas, entonces lo puedes anudar. Si las dos puntas del hilo están fijas, ¿cómo le haces nudos? Cuando eres tan experto en nudos, ¿qué hacer? Es muy, muy difícil anudar cuando ambas puntas del hilo están fijas. ¿Están fijas? ¿Están fijas o no? Sí. En el nacimiento y en la muerte están fijas, ¿no es así? Así que, ¿cómo anudas esto? Puede que ni siquiera esté anudado. La vida no está anudada. Es solo que, debido a esa terrible sensación de inseguridad en tu interior, un terrible volumen de cálculos ha surgido en tu mente. Debido a estos cálculos, se ve toda anudada. No, 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 ¿pero qué hay de mi karma? El karma también es la misma tontería. Todo se puede enderezar en un momento, si estás dispuesto. Porque las dos puntas están fijas. Naces un día, morirás un día. Esos pocos días entre medio, ¿cuál es el problema? Si vives aquí con un cierto sentido de abandono, de todas maneras, el hilo está fijo con la muerte. No hay ninguna posibilidad de desamarrarlo de ahí y ponerlo en otro sitio. De todas maneras, así es como irá la vida. Entonces, ¿qué queda? Solo vivir totalmente, eso es todo lo que hay. Tan intensamente como sea posible. Si esa intensidad ha llegado, tiene que llegar. Si te das cuenta que las puntas están fijas, solo estos pocos días entre medio, los tienes que manejar. Y todas tus ideas de ganar y perder son simplemente tonterías en tu cabeza. Si entiendes esto, te relajarás. Simplemente te relajarás. Cuando llegas a la calma total, la gente siempre ha entendido la calma como letargo. No, solo uno que está en calma es capaz de actividad intensa porque el descanso es la base de la actividad. Uno que está descansando constantemente dentro de sí mismo es capaz de actividad sin fin. Uno que descansa en ciertos momentos y actúa en otros ciertos momentos siempre se cansa de la actividad. Así que estoy hablando de la calma, no como letargo. Estoy hablando de la calma tal como es la vida. La vida está en calma. Solo la mente está en cierta tensión. La tensión ha llegado porque la mente está desalineada con la vida. Tú estás tratando de construir tu propia creación y sostenerla, lo cual no existe. No estás dispuesto a vivir en la creación del Creador. Inventas tu propia creación y tratas de sostenerla todo el tiempo. Oh, eso es... Eso es una verdadera tortura. Tratas de crear toda clase de falsedades y de sostenerlas constantemente. Creo que deberíamos darte un ejercicio. No quiero abollar la vajilla de la cocina. De lo contrario, les habría pedido que trajeran las ollas o recipientes. Trata de sostener 25 recipientes en la mano y manténlos y camina y mira lo que te pasa. Y especialmente si los recipientes no son reales, tienes que crearlos y sostenerlos, no dejarlos caer. Cuando se caen y se despedazan, tienes que llorar, tienes que sufrir, cuando tienes que mantener todo el drama andando de la nada. Eso es estrés. Eso es estrés real. Y eso es lo que estás haciendo. Los nudos son inventados. Y desanudar también es inventado. Cuando decimos medita, te dijimos apaga todas esas tonterías y simplemente siéntate. Detén la actuación por algún tiempo, al menos. Incluso ahí quieres desanudarlos en tu meditación y quieres que yo además sea tu socio para hacer esa tontería. Ayer era el presupuesto de la India, así que pensé, déjame ver qué está ocurriendo con el presupuesto. ¿Han dado algún descuento fiscal para el yoga? Así que enciendo la televisión, quiero ver qué está ocurriendo con el presupuesto de la India y cuando la encendía había un anuncio. Se llama Babaloo o algo así. El producto se llama Babaloo. Este Babaloo es un chicle líquido, una goma de mascar. ¿De acuerdo? Igual que la goma de mascar, la masca es para que tus dientes estén limpios y huelan bien, lo que sea. Es en forma líquida. Se llama Babaloo y lo puedes inflar y hacer burbujas grandes. Así que esta publicidad de Babaloo es una animación y este personaje animado llega y en vez de apretarse el líquido en la boca, lo aprieta hacia el espejo y simplemente chorrea por el espejo y otra vez aprieta hacia el espejo. Mirando al espejo, aprieta hacia su boca en el espejo y esto simplemente chorrea. Entonces se da cuenta, lo entiende y se lo pone dentro, luego burbujas grandes salen y lo que sea. Ese es el anuncio. Yo estaba justo pensando que el mundo entero es solo esto. si tratas de alimentar a la imagen en el espejo si tratas de ya sabes, hablar con la imagen en el espejo si tratas de hacer cualquier cosa con esa imagen en el espejo es simplemente una pérdida de tiempo y especialmente si es un espejo distorsionado es una tremenda tontería. Eso es todo lo que está pasando ahora mismo. Lo que sea que esté pasando en la imagen de tú en el espejo de tu mente toda clase de imágenes las generas y juegas con ellas sin cesar porque en algún lugar nunca te interesaste en la creación del Creador. En algún lugar tú eres tan horriblemente egoísta que tú crees que crearás un día algo más grande que la creación algo más interesante que la creación y ese es tu dolor esa es tu pérdida ese es tu nudo si no sufres la vida no será buena debe sufrir ¿sabes? Uno que logra ignorar una creación de esta magnitud y magnificencia si él no sufre ¿qué sentido tiene la vida? Debes sufrir tu sufrimiento no está sucediendo por ninguna cosa tus nudos no suceden por ninguna cosa solo porque estás demasiado involucrado con tu propia creación no tienes ojos para la creación del Creador no hay ninguna otra razón y no pidas que sea tu socio en el asunto yo no juego a eso ese es tu asunto sin sentido mi asunto es algo diferente mi asunto es con la creación del Creador para mí esto es suficientemente bueno esto no es solo suficientemente bueno es demasiado bueno no estoy ocupado inventando mi propia creación creo que es tonto generar cualquier cosa en esta cabeza así que no hago nada mi cerebro se puede vender porque está sin usar no está trabajando tiempo extra y generando nudos simplemente está sin usar yo solo lo uso muy ocasionalmente solo cuando es necesario eso es todo fresco totalmente nuevo ¿sabes? un modelo antiguo pero totalmente nuevo así que tú y tus nudos no hay nudos porque ambos extremos del hilo están fijos ¿cómo puede estar anudado? si un extremo estuviera suelto podría anudarse ambos extremos están fijos no hay posibilidad de anudar no hay posibilidad de anudarse no hay posibilidad de anudarse que es como una la si un extremo